qué tal parceros cómo están espero que todos se encuentren bien señores nuevamente por acá trayéndole videíto a la gente de chile no no los tenía abandonados parceros yo también los quiero mucho aquí les traigo un videíto que sé que les va a gustar comandos ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse dejen el like eso ayuda mucho al vídeo para que lo siga compartiendo youtube y arranquemos de una vez pero comandos arrancamos con este vídeo ojalá les guste muchachos con mucho cariño a la gente de chile intercambio de experiencias adrenalina y trabajo en equipo fueron los sellos que marcaron todas cada una de las jornadas el south en fénix 2024 ejercicio combinado parceros hace poco vimos uno en la nieve ahora vemos uno en el desierto papá para por si chile tiene sus extremos nevados perpetuos desiertos desiertos no y en pleno desierto de la región de tarapacá puso prueba la operatividad y poder de fuego de los ejércitos de chile y de eeuu y en el que participaron en calidad de invitados oficiales del ejército argentino entre tal fueron cerca de dos semanas donde más de 600 efectivos de ambas naciones ejecutaron tareas tendientes a optimizar la interoperatividad táctico-técnica dejando en evidencia un alto grado de precisión en cada una de las misiones yo creo que a nivel de latinoamérica el ejército que más entrenamiento vuelvo repito hace con los gringos y siempre el chileno y son los más capacitados inclusive para operar conjuntamente con el ejército estadounidense ahora que no sé si ya habrán sacado el socio global de la otan no sé muchachos gente de chile será que no 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 he escuchado la noticia porque la otra vez que estaba muy cerca de que la otan los considera los considerará socio global en ese caso los únicos países que tendrían ese sello es colombia que ya hace como cuatro años que somos un poquito más cinco años que somos socio global de la otan y chile serían esos esos dos no más no a nivel de latinoamérica sin duda lo mejor que nos llevamos del ejercicio es que pudimos entendernos entre los entre los dos ejércitos y pudimos desarrollar un ejercicio sin problemas de buena manera y lograr los objetivos que nos planteamos desde un principio entre las acciones ejecutadas se encuentran las inserciones aerotransportadas diurnas y nocturnas de efectivos de ambos ejércitos específicamente la agrupación de comandos número c leucotón del batallón de paracaidistas número 1 o pelantaro y de la onceava división aerotransportada de estados unidos unidad cuya base se emplaza en alaska y que por primera vez se empleó en terrenos desérticos por intercambio alas no todos los que saltaron con estos maneras llevaron las salas americanas y las salas chilenas se llevaron a cabo además evacuaciones aeromédicas procedimiento conocido como medevac donde médicos y enfermeros de combate pusieron de manifiesto la rapidez para estabilizar a los heridos mientras eran transportados en helicópteros jugar as 532 de la brigada de aviación del ejército y los black hawk estadounidenses hospitales de campaña no esos gringos tienen de todo parece súper bien realizado hemos podido aprender a dar toda nuestra contraparte norteamericana porque obviamente tienen arte experiencia en combate así que yo lo considero un gran éxito mi personal está muy contento esos manes tienen muy estandarizado el tema de rescate de combate muchachos muy estandarizado y a nivel a nivel mundial es una rica es un experto en esa vaina todas las técnicas y prácticas que uno utilice por decir lo que utiliza en el ejército colombiano básicamente es doctrina americana todo lo que yo aprendí el tema de enfermería de combate y socorro y movilitar todos son doctrinas americanas de los locos los humanos pues años de experiencia en ese tema no enérgicamente todas las prácticas de todos los entrenamientos y yo creo que como ya era una gran experiencia de digamos se trajo en conjunto con el ejército de los Estados Unidos han sido muy profesionales como chilenos han enseñado mucho y han sido muy amables con nosotros hemos podido enseñarles puedo decir que ha sido una experiencia extraordinaria algo que los los americanos valoran en ese sentido muchachos es que nosotros nuestros ejércitos yo siempre he dicho que nuestros ejércitos son pobres hacia la gente no le guste nuestros ejércitos son pobres y pobre en el sentido que no hay mucha plata para recursos no entonces uno de lo que ellos valoran en el entrenamiento con nosotros porque yo tuve mucha práctica con ellos también era la recursividad de nosotros de no tener ejemplo no tener un torniquete y nosotros éramos muy recursivos a algo nos inventábamos para poder subsanar esa novedad no tener un torniquete que es tan esencial no entonces ellos decían hoy ustedes manes son muy inteligentes utilizan ese recurso de lo que tienen alrededor para poder atender una persona herida si no tienen algo sí entonces ellos bastante porque ellos ellos sí tienen ellos sale a ver un botiquín a esa gente de como 50 torniquete javi hermano también uno no los tres ejércitos vuelvo le repito pero ahora el colombiano para que la gente de chile no se vaya a ofender porque no falte que me ofenda ahorita entonces el ejército colombiano es muy pobre entonces muchas veces en el área operaciones yo siempre le he echado el cuento que no tenía torniquetes para atender la gente y toca a veces improvisar con correas con toallas con palos bueno en fin cosas de ese estilo uno de los puntos más llamativos del ejercicio fue el tiro del sistema lar 160 milímetros de la brigada motorizada número 4 rancagua y del sistema de cohetes de arteria de alta movilidad m 142 hay mars del ejército norteamericano que por primera vez se empleó en el con los jaimán no pero la como salen relaciones están súper entrenadas están súper consciente de la importancia que tiene esto para el ejército de chile y ya que estamos a puerta van avanzando los días ciertos la gente se va va practicando más en las rutas todo eso para que el día de cuando tengamos que cumplir la misión sea el 100% efectivo todo este accionar no podría haber sido posible sin el apoyo de la logística función que con un puesto de transbordo tuvo como misión suministrar el abastecimiento necesario a las tropas en terreno bueno el puesto de transbordo es una instalación logística que se despliega básicamente para sostener una fuerza en operaciones militares de guerra y distinta a la guerra en este caso el ejercicio sostenemos una fuerza multinacional compuesta por unidades de paracaidistas y unidades de infantería además de unidades de actillería en ese sentido nosotros prestamos el apoyo logístico abasteciendo con duro clase 1 alimentación y agua además de prestar apoyo con cuadrillas de mantenimiento y evacuaciones médicas o rondas médicas en el caso de que sea necesario a requerimiento de las unidades que están desplegadas en el terreno el southern phoenix 2024 único ejercicio en su tipo en américa del sur la oportunidad para demostrar la interoperatividad las unidades de armas combinadas de los ejércitos de chile y eeuu pero más importante aún el profesionalismo la disciplina y las competencias militares del soldado chileno bueno señores se acabó este videazo no bastante interesante vuelvo y repito y lo sostengo bueno a nivel de latinoamérica el ejército chileno le lleva años luz a muchos otros ejércitos ese intercambio de conocimiento que hace con otros ejércitos porque no sólo está con los americanos con los gringos que llamamos nosotros también hacen ejercicios con los países europeos con españa y eso le permite tener ese plus no ese conocimiento más avanzado que otros ejércitos para ser recuerden que los ejércitos no sólo se basan en armamento sino que en sus soldados también estén entrenados y capacitados para saber utilizar esas armas que tienen a disposición gracias por la recomendación señores si son nuevos en el canal suscríbanse dejen el like de una vez y nos estamos viendo yendo un próximo vídeo comandos chao